qué tal amigos pues ya nos llegó el nissan skyline gtr 34 lo estuvimos esperando con mucha ansia ya que pues para muchos de los coleccionistas este sería la cuarta edición de red line club sabemos que salió este la primera edición en amarillo durante la convención de los ángeles y después llegó el azul en espectra flame siguiéndole un morado también espectra frame ahora nos llega el color negro espectra flame sobre una base cromada podemos ver que los rines cuando nosotros lo vimos en la página se veían un poco verdes pero podemos apreciar que no son no están muy lejos del color del auto yo diría que son un color negro también con base vamos a abrirlo ya lo habíamos cortado para hacer un poquito corto el vídeo y no entretenerlos tanto pero vamos a sacarlo para verlo un poquito más a más detalle qué les parece vamos a ver este sería el auto podemos apreciar un poquito mejor las llantas el color que viene siendo este real rider llantas de goma y vemos también la gama de colores de mismo en los lados en el jugo que viene siendo negro gris y rojo la verdad que si tiene tiene muy buen detalle el trabajo que le hicieron y podemos apreciar también la insignia de mismo en el spoiler igualmente como atrás en la placa mismo en frente donde está en la malla para ventilación vemos que también tiene la insignia de mismo y las gtr en la parrilla me gustó muchísimo el detalle que hicieron en el hood sabemos que han habido por ejemplo el pm w uno cerraba muy bien el hood el cofre y aquí este será muy parejito el cofre cuando cierra vamos a abrirlo para ver un poquito más el detalle de del motor en el motor se aprecian muy bien los detalles que viene siendo la barra que cruza de amortiguador amortiguador para darle más precisión el motor si nosotros hacemos ponemos más atención adentro del motor se puede ver que tiene las insignias déjame ver si alcanzo a leer la insignia gtr en el motor arriba de la tapa yo creo que creo que hicieron muy muy buen trabajo vemos el contenedor del agua en la el respirador de aire también le pusieron color wow está está excelente el trabajo que le hicieron estoy muy satisfecho con el resultado nos nos dieron muy muy buen producto podemos apreciar hasta alrededor del parabrisas que viene pintado en color negro en los vidrios de los lados también viene una sombra negra y que simila el vinil que va alrededor de las ventanas más cerca podemos también ver que dice mismo donde llevaría los espejos en esta ocasión no lleva espejos pero podemos ver el detalle también de la insignia adentro del motor del interior vemos que se pulieron también con él así podemos verlo así de esta manera miren los cinturones en color rojo qué bonito salieron esos cinturones bien detallados pintaron también este los los esprayadores de agua en el jude también los pintaron de negro y podemos ver también abajo lo que es el el mofle el escape el trabajo que le hicieron el escape verdad en color gris el mofle detrás también y pues este es el auto que estábamos esperando vamos a ponerlo ahí un poquito para poderlo ver con más detalle eh con una acercamiento vamos a aprender este así para apreciarlo un poquito más vamos a hacer un zoom de esta manera podemos podemos verlo con más detalle está hermoso el carro a mí me encantó el detalle de del cromo pensaba que iba a ser a cromo directo pero se ve que es un cromo más oscuro como lo repito está anunciado como negro espectraflame y sabemos que este carro fue muy conocido en su tiempo porque pues esta edición de skyland dominó los las pistas japonesas por mucho tiempo estuvo siempre al frente y eso lo hizo muy cotizado ahora esta generación también lo ha apreciado mucho el auto es un carro muy buscado bueno pues esto es mi mi granito de arena espero les haya gustado y me gustaría mostrarles con detalle los carros este es mi lo mejor que puedo hacer para que antes de comprar el suyo también lo puedan ver a detalle si les gustó el vídeo les pido muchísimo que me apoyen este vamos empezando y quisiéramos a hacer una comunidad de puros carros este como van saliendo poderlos mostrar a detalle bueno pues esto es todo el vídeo les agradezco mucho su tiempo y espero que nos puedan seguir agradezco muchísimo lo que se hayan tomado el tiempo para ver nuestro vídeo bueno pues esto es todo el video Gracias.